Queremos comentarle a la comunidad del sector de los Alpes la ejecución del contrato 1593 del 2023, el cual consiste en la construcción del pavimento rígido en diferentes sectores del distrito, donde se están realizando las actividades de reparación de andenes, sardineles, instalación del alcantarillado con tubería de 10 pulgadas, conexiones domiciliarias de 6 pulgadas, se está realizando la conformación y compactación del material en el perfil de la vía. La próxima semana se encuentran iniciando la fundida del pavimento rígido. Quiero comentarles a toda la comunidad que las puertas de la Secretaría se encuentran abiertas para cualquier inquietud y solicitud que tengan en cuanto a estos proyectos.